¡Qué lindo despertar en Formosa, dormir en sus noches! Y una formoseña te diga que te ama, ¡qué lindo es soner el rocío y mojarse en besos en la costanera con esa muchacha! ¡Qué lindo es volver a mi madre caer en sus brazos de amor y añoranzas! ¡Qué lindo es mirar a mi padre en su andar añejo cortando distancias! ¡Qué lindo es volver a mi tierra dejar el aroma de tierras extrañas! Formosa, no hay nada que se te parezca, ni que duenas tanto cuando se está lejos. La boca que se me hace agua por comer guayaba bajo una enramada. Se llenan mis ojos de verde, siempre anda conmigo, Formosa de mi alma. Formosa, no hay nadie que pueda olvidarte, ni aquel forastero buscando destino encontró tus playas. Formosa, si Dios cuando anduvo de paso, conoció tu gente y decidió quedarse. Formosa, quisiera tenerte, quisiera llevarte, vaya donde vaya. Formosa, hermosa, 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 hermosa. Siempre me acuerdo de vos, hermosa de mi alma. No sé lo que daría yo. por volver a casa. Formosa, Formosa, siempre me acuerdo de vos, Formosa de mi alma, no sé lo que daría yo. Por volver a casa.